8 de la mañana, en el albergue de Orio, empezamos bien el día con un buen desayuno entre compañeros bicigrinos. Dejamos el albergue y atravesamos la población, en la que avistamos la iglesia de San Nicolás de Bari, de estilo barroco, terminada en el siglo XVII. El camino cruza un puente sobre el río Oria, y circulamos unos cientos de metros por una carretera en paralelo a él, hasta tomar una carretera local que nos hace imprimir los primeros esfuerzos del día. Ahora viene una subidita importante antes de llegar a Zaraut. Esta subidita es guapa guapa. Esta vía asciende hasta el alto de Thalia y Mendi, un corto pero exigente ascenso que tiene un tramo en el que circulamos entre un mar de viñedos. Desde arriba, este detalle se aprecia mucho mejor. Poco después, realizamos el descenso hacia Zaraut, donde no podemos evitar detenernos para contemplar el paisaje que se va descubriendo. Desde aquí, se divisa el campo de golf, la ciudad de Zaraut y su playa. Al fondo, la ciudad de Quetaria, a la que tendremos que llegar posteriormente. Bajamos a Zaraut y reparamos en el Convento de los Padres Franciscanos, fundado en el año 1610 y cuenta en su interior con una importante biblioteca. A lo largo de su historia, ha sufrido numerosas reformas, algunas relativamente recientes como la actual fachada. Han sido tantos los estilos empleados en su construcción que sería difícil catalogarlo en uno. Renudamos la marcha, salvando la playa por el paseo marítimo. Como curiosidad, decir que esta playa fue motivo de escenas pictóricas de ocio veraniego en algunos cuadros del pintor Joaquín Sorolla a principios del siglo XX. El siguiente destino nos conduce a Quetaria, pero por recomendaciones lo afrontamos por el paseo costero. Esta opción no le quita belleza al entorno, y no son pocos los que lo aprovechan para realizar sus producciones audiovisuales. El paseo costero es en realidad para peatones, pero dada la peligrosidad de la frecuentada carretera decidimos tomarlo, teniendo especial cuidado con los viandantes. de los viandantes. Entramos en Quetaria y lo primero que nos recibe es su playa de Malcorve, de 420 metros de longitud. Junto a ella vemos el puerto deportivo y al fondo el monte de San Antón, más conocido como el ratón de Quetaria por su curiosa forma. Y que hasta el siglo XVI fue una isla, hoy unida artificialmente a la localidad. Quetaria es la ciudad natal del marino Juan Sebastián Elcano, el primer navegante que dio la vuelta al mundo, y fruto de ello es este monumento conmemorativo a su figura, construido en 1922 en estilo Art de Coque. Pronto iniciaríamos otro ascenso con algunas cuestas de armas tomar. Seguimos subiendo pendientes chulas hasta Zumaya, nos quedan 4 kilómetros. Esto es peor que 5 clases de spinning juntas. Eso lo que tengo ahí es piedra Pomi, acero. El trayecto se dirige a la pequeña población de Asquizu, ubicada en un alto, y de la que algunos dicen fue el origen de la actual Quetaria. La verdad es que viendo el cuestón que se nos avecinaba, eso era lo último que nos preocupaba. Hace calor, hace una humedad bastante alta. En la urbe se sitúa la iglesia de San Martín de Tours del año 1526, una de las primeras construcciones góticas de Quipúzcoa. Superado el segundo ascenso importante del día, comenzamos un agradable descenso en el que volvemos a tener vistas a la costa y a la siguiente población, Zumaya. Es excitante ir avanzando, sabiendo que tarde o temprano, el camino te vuelve a sorprender abriéndote nuevas ventanas hacia paisajes admirables. En otro alto en el camino, disfrutamos de todo el enclave que conforma la playa de Santiago y la localidad de Zumaya. Entramos en la localidad por el astillero cruzando el río Urola. Este no es el único río que veremos hoy cuyas aguas son aprovechadas por los más jóvenes para el disfrute. Como monumento característico destacamos la iglesia de San Pedro, un edificio gótico del siglo XIII cuya torre alcanza los 34 metros de altitud. Quizá por su aspecto pudo ser utilizado en el pasado como fortaleza. En el ayuntamiento de Zumaya vamos a intentar sello. Una vez conseguido el preciado sello, proseguimos la ruta tomando una carretera local. Este tramo será el tercer plato fuerte del día. De nuevo, volvemos a pedalear ganando altura. La orografía de este litoral así lo exige. Pasamos de la costa al monte en cuestión de pocos metros. Atrás dejamos Zumaya y seguimos afrontando la subida. Todos los matices de verde se concentran en aquellos parajes, salvo alguna licencia del rojo de los tejados de los caseríos. La carretera local nos lleva a Elorriaga, pero hay otra opción por camino que es la que tomamos nosotros. Aquí encontramos la ermita de San Sebastián, que se puede definir de estilo gótico rural. Abandonamos Elorriaga y no tardamos mucho en conectar con la carretera nacional 634, por la que transitamos unos cientos de metros hasta volver a coger un camino rural en el que advertimos la presencia de numerosos peregrinos. Esta senda, aunque es hermosa, se las trae. Sobre todo por su tramo final antes de llegar a la población de Iziar, con una dura pendiente tanto para aviandantes como para ciclistas. Aquí destaca sobre todo la iglesia de Santa María, reformada en el siglo XVI en estilo renacentista, aunque sus orígenes datan del siglo VIII. En su retablo plateresco se ubica la Virgen de Iziar, del siglo XIII, una de las más antiguas y bellas de Ipúzcoa, y muy venerada por los marineros vascos. El siguiente destino será Deva, que salvo un pequeño ascenso de inicio, el resto es prácticamente cuesta abajo. El día había tenido rachas de amenaza de lluvia, y antes de llegar a Deva, ya no pudo más y se desahogó un poco. En Deva, para acceder al centro de la urbe, lo mejor es tomar los dos ascensores. Primero ascensor, segundo ascensor. ¡Adiós! El casco histórico de Deva alberga una de las iglesias más solemnes de Ipúzcoa. La iglesia de Santa María es una joya gótica construida sobre un templo anterior al siglo XIV. Destaca, sobre todo, su portada policromada adornada con figuras de los doce apóstoles, y escenas que representan la vida de la Virgen María. Esta iglesia está declarada como un monumento nacional. No? Sí? Ahora voy, ahora voy. Ah, bueno, bueno. Ole! Ole! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! Venga, tírate. Bueno, pues a partir de aquí es todo carretera hasta Merquina. ¿No sabemos si llegaremos a Merquina? Dicho y hecho, a partir de aquí tomamos la carretera del litoral para afrontar los siguientes kilómetros. La dureza del terreno por el camino oficial, sumada a la amenazante climatología, nos hace tomar precauciones y decidimos hacer del asfalto nuestro aliado, a pesar del intenso tráfico. No obstante, las localizaciones por las que pasamos también merecen toda la atención. La primera población que encontramos a nuestro paso es Mutricu, un pueblo pesquero con uno de los puertos más antiguos de Guipúzcoa y cuyos marineros antiguamente se dedicaban a la caza de la ballena. Entre sus monumentos destacamos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo neoclásico, construida entre los siglos XVIII y XIX. Muy cerca de allí, y como parte característica del entorno, se ubican los acantilados de Saturral, con su playa del mismo nombre y que forma parte del conjunto conocido como Siete Playas. También aquí nos situamos en la zona limítrofe que separa Guipúzcoa de Vizcaya y desde donde ya puede verse la siguiente población, Onda Roa. Esta población, construida entre unos acantilados, nos recibe con su pequeña playa de rigor. El puente de Isasourre, que da acceso al puerto, fue construido por Santiago Calatrava y como podemos observar, también es objeto de diversión por parte de la juventud. Uno de los monumentos más importantes es la iglesia de Andra Mari, de estilo gótico, construida en el siglo XV. Las casas de este precioso pueblo asoman al río Artibail, en el que se mezcla la ría tranquila marinera con construcciones medievales, como el puente de Zubizarra, cuyos orígenes son románicos. El sitio ese estaría muy bien, porque son cuarenta y nueve famos. ¡Jugámonos! A partir de Onda Roa, abandonamos la carretera del litoral costero y nos dirigimos tierra adentro hacia Marquina Xemén, por un perfil mucho más asequible que por el camino oficial. ¿Cuánto nos quedará para Marquina? Una cosa como un par. Bueno, pues nada, hay que seguir la carretera. Por suerte en el trayecto, encontramos parajes que rompen con la monotonía de la carretera. Venga, pues nada, estamos en Marquina. Venga, pues nada, tenemos un problema. No ha llegado la Marquina y no hay habitaciones. Los albergues están hasta arriba y son las ocho de la tarde. Quedarnos a dormir en Marquina fue harto imposible. Así que tuvimos que largar la tapa siete kilómetros y medio más para llegar al albergue de Ciorza Villaitia. Vamos a llegar de noche, tío. El único inconveniente es que casi todos los kilómetros eran cuesta arriba y la tarde estaba cayendo. Debido a la pérdida progresiva de luz, teníamos que evitar riesgos innecesarios en carretera. Así que decidimos tomar el tramo del camino oficial, decisión de la cual nos alegramos, ya que volvíamos a disfrutar de bellos senderos, aunque esto no fuese la mejor forma de aligerar el paso. El trayecto nos conducirá por las poblaciones de Ilusovieta y Bolívar. Aunque cansados, la lindeza del terreno merecía un último esfuerzo. Bolívar es la población de los antepasados de Simón Bolívar, figura destacada de la emancipación americana frente al Imperio Español. Entre sus monumentos destaca la iglesia de Santo Tomás, construida entre los siglos XVII y XVIII. Bueno, es que da la última subida para llegar al albergue. Son ya las nueve y media. Esta es la cuarta y última subida del día, que afrontamos por carretera, ya que el camino oficial lo hace por un tramo empedrado. En una de las curvas, atisbamos el monasterio de Cenarrusa, que visitaremos en la etapa siguiente, ya que el día no da para más. Un poco antes del monasterio, llegamos a nuestro destino, el albergue de Ciorcia Beitia, situado en un bonito y tranquilo entorno rural, que se encuentra a pie de la montaña y que hará de nuestra estancia toda una delicia. Esta es nuestra habitación del albergue. Está bastante bien, la verdad. Aquí nos va a pegar la gran sobada. Esta habitación es para nosotros solos. Un día largo y duro, pero por el que brindamos gustosamente. Muy fantástico.